En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Estamos celebrando, estamos reviviendo, estamos acompañando a Jesús en esta Semana Santa. Ayer comentábamos que terminaba la Semana Santa el día miércoles. Hoy, jueves, celebramos a la Eucaristía. Este día comienza con la Misa Crismal en la Catedral. No hay misa en las demás iglesias parroquiales, pero en la Catedral todos los presbíteros, junto con el Obispo, celebran la Misa Crismal. Se llama así porque allí se consagra el óleo o los óleos que han de usarse para los sacramentos del bautismo, confirmación y ordenación y unción de los enfermos. El óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de los enfermos. Después del Evangelio y la Humilidad, el Obispo invita a sus sacerdotes a renovar su compromiso ministerial, prometiendo unión y fidelidad a Cristo, celebrar el santo sacrificio en su nombre y enseñar a los fieles el camino de la salvación. Y por la tarde, ya sí, en todas las parroquias, en todas las iglesias, se celebra la Misa Vespertina de la Cena del Señor, donde se conmemora la institución de la Eucaristía. Allí se celebra también, igual que lo hizo Jesús en la última cena, el lavatorio de los pies. Dentro de esta semana tan penosa y tan triste con la pasión del Señor, hoy es un día de fiesta porque el Señor nos deja la Eucaristía. Él mismo que se quiere quedar en cada misa, después de las palabras de la consagración, está allí verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Jesús se quiso quedar para hacer nuestro alimento, se quiso quedar para que le podamos visitar. Hoy, después de aquella misa, quedará Jesús en un lugar especial, donde después de la misa, procesionalmente, el sacerdote lleva a aquel lugar donde hay flores, donde hay velas, donde hay luz. Un lugar donde efectivamente allí los fieles, durante esa tarde, esa noche y hasta la mañana siguiente, pueden ir a agradecer con su presencia el regalo de la Eucaristía. Nuestro propósito de este día y para siempre puede ser el de prepararnos cada día para recibir mejor la Sagrada Eucaristía y asistir con mayor disposición a la Santa Misa para aprender las enseñanzas de Cristo. A la vez, visitar, como te decía, con más frecuencia el Sagrario, aunque sea un ratito. Son muchas las devociones eucarísticas. Vivirlas y fomentarlas es la mejor manera de tratar al Señor, que hace crecer nuestro amor por Él y de llevar a otros hasta su presencia. Porque a veces está muy solo, a veces está muy arrinconado, a veces está muy abandonado. Por eso vamos a visitarle y vamos a llevar a los amigos. ¿Tenés un ratito? Cuando viene uno con un problema, vamos, vamos a la iglesia, vamos al oratorio, vamos a la capilla, vamos a visitar al Señor, vamos a saludarlo, vamos a honrarlo y vamos a pedirle por esta intención tuya. Señor, le pedimos hoy a la Santísima Virgen que nos ayude a estar siempre muy dispuesto, a la hora de participar en cada misa y a la hora de recibirte en la Eucaristía. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.